Tú sabes ya, sí, didi, doy. Bebé, dime qué voy a hacer si te quiero comer y no te dejas ver. No me digas que no, ni veremos el estrés porque no proceder y del cambiar el calor. Desde la isla de la entrancha ni viento más. Dame una noche, quédate conmigo. Que te necesito, que te lo pise. Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo. Que te necesito. Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo. Que te necesito. Baby, solo una noche, déjame quitarte el broche. Llegarte de caricias y de besos un derroche. Ella es la dura miloba después de la medianoche. Nunca ha sido celosa, por nada tiene reproche. Solo es tú y ella, de Don Perillo en la botella. Yo solo quiero llevarte a las estrellas. Con solo un beso, esta relación se sella. Mi baby de caserío, es la más bella. Ram, pam, 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 dame lo tuyo. Baby, relájate y deja el orgullo. Si tú me das un break, te juro que me zambullo. Móntate en mi marullo, tú sabes que tengo lo suyo. Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo. Que te necesito. Dame una noche, solo una noche, quédate conmigo. Que te necesito. Perdona si te llamas, que no puedo olvidar. Más de la más sensual, imposible de ignorarla. Por más que yo trato, ya no soy capaz. Lo que nos va a pasar, tiene que pasar. Tú, 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 dime si sigo, si no. Tu cuerpo quiero devorar. Tú, dime si sigo, si no. Te lo repito. Tú, tú, dime si sigo, si no. Toda una noche, nada más. Yo no me quito. Tú, tú, dime si sigo, si no. Tú, tu cuerpo quiero devorar. Dime si sigo, si no. Te lo repito. Tú, dime si sigo, si no. Toda una noche, nada más. Yo no me quito. Bebé, dime qué voy a hacer si te quiero comer Y no te dejas ver, no me digas que no Ni veremos el estrés, porque no procedes Y del cambiar el calor Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito Dame una noche, solo una noche Quédate conmigo, que te necesito W, Jody Boy Desde la isla del entretenimiento Oíde, say you baby, Jody Young Boss, Entertainment Electric on the beat, Cabra García Abusando, Young Paul JX Matando la liga, baby No hay bread 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 No hay bread